Sakira y Gerard Piqué, muy acaramelados en la celebración de la primera parte de la gira de la cantante. La cantante ha expresado su felicidad compartiendo un vídeo en el que se puede ver lo contenta que está por el éxito de su gira. Sakira está de enhorabuena después de haber regresado a los escenarios por todo lo alto. La colombiana comenzó su gira el Drodotour con musísima ilusión y junto a ellas han estado las personas a las que más quiere. La cantante triunfó en Ámsterdam donde estuvieron presentes sus dos hijos, Milan y Sasa, y en sus dos conciertos de Barcelona ha contado con ellos y con su chico, Gerard Piqué. La cantante ha terminado la primera parte de su gira y ha querido celebrarlo por todo alto después de su último concierto. En esta increíble fiesta la pareja estuvo muy acaramelada y todo ello se puede ver en un vídeo publicado por la artista en su cuenta de Instagram. En este clip se ven una serie de imágenes pertenecientes a la noche de celebración en la que no faltó detalles, donde hubo muchos bailes y sonrisas. Rodeada de todo su equipo y su banda, la de Barranquilla no tuvo problemas en mostrarse natural y cariñosa con su chico. Echando por tierra una vez más todos los rumores sobre una posible crisis de pareja, algo que es evidente que no existe entre ellos dos. Su familia, su apoyo siempre. Cabe señalar que los últimos meses no han sido nada fáciles para Shakira teniendo en cuenta los problemas que ha sufrido en sus cuerdas vocales. Problemas que le evitaron cantar a principios de año cuando comenzaría su gira mundial. Lo que está claro es que el futbolista sigue siendo su principal apoyo allá donde vaya y que cuenta con él siempre igual que con el resto de su familia. Gracias por ver el video.